Así es, tenemos el privilegio de tener acá en nuestros estudios a un tucumano que a mediados de los 90 se fue a España, consolidó un accionar social y político que ya desarrollaba acá en nuestra provincia y hoy es vicealcalde de la segunda ciudad más importante de España, de Barcelona. Saludamos al doctor en Derecho, Gerardo Pizarello. Buen día, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario. Antes de preguntarte, que me imagino nos genera bastante curiosidad, cómo llegaste desde nuestra tucumana a este cargo tan importante, veíamos que recién habías estado reunido con el titular de la corte tucumana, con el doctor Poce, hablando de cuestiones que tienen que ver exclusivamente de la ciudad, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad es que tuvimos una conversación interesante, llevo muy pocos días en Tucumán, yo soy egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, soy profesor de Derecho Constitucional, y la verdad que tuvimos una reunión muy interesante porque salieron muchas preocupaciones comunes, algunas como jurista, pero también como vicealcalde de la ciudad, porque hablamos de la importancia de, por ejemplo, de que los jueces y juezas de la provincia estén formados en cuestiones que tienen que ver con lo que pasa en la ciudad, con lo que hoy se llama el derecho a la ciudad, las cuestiones urbanas. ¿A qué se refiere a eso? Nos llamaba la atención, pero a nosotros es como muy novedoso. Va a dar una charla acá en Tucumán también respecto de esta temática. Bueno, el derecho a la ciudad, digamos, es un derecho de nuevo tipo, que simplemente lo que plantea es cómo ejercer los derechos tradicionales, los derechos de participación política, el derecho de acceso a bienes básicos, el derecho a disfrutar de un entorno saludable, no contaminado, en el espacio urbano. Es decir, la mayoría de la gente hoy en el mundo vive en grandes ciudades, casi el 70% de la población mundial vive en grandes ciudades. Y por lo tanto hay derechos clásicos que nosotros pensamos, derechos sociales, que hoy hay que pensarlos en clave urbana, el derecho al transporte público, el derecho al agua, el derecho a participar en el espacio público, que muchas veces genera conflictos, y muchas veces los operadores jurídicos no están suficientemente preparados para resolver esas cuestiones. Y me pareció una excelente idea, de las tantas que me sorprenden cada vez que vengo a Tucumán, que siempre se hacen cosas innovadoras, que en la escuela judicial se esté planteando, digamos, esta posibilidad. Y entonces el doctor Poce, bueno, me lo explicó, me invitaron a venir, que espero poder hacerlo cuando deje esta tarea institucional en la que estoy ahora, pero me parece una iniciativa muy interesante. ¿Nos podés contar un poco cómo llegás a este lugar, a ser vicealcalde? Leíamos que había sido todo un movimiento social, que terminan armando este partido político, esta conjunción de organizaciones que arman este partido, que se denomina En Común, Barcelona En Común. Y la pregunta es, ¿cómo logran hacer esto teniendo en cuenta que vos ya militabas acá en Tucumán? Hay muchas organizaciones que militan en Tucumán y que no tienen por ahí, no se ve que tengan la posibilidad de terminar accediendo al poder. ¿Cómo nos podés contar esta...? La verdad que fue bastante inesperado, fue una cosa que yo no tenía prevista como tal. Yo no he tenido nunca militancia orgánica en partidos políticos, siempre he estado vinculado, he sido profesor universitario, he estado vinculado a movimientos sociales, asociaciones vecinales, y entonces en un momento dado se produjo en España algo parecido a lo que ocurrió aquí en el 2001. En el 2011 hay una crisis muy fuerte de representatividad del sistema político, de los partidos tradicionales, combinado con una crisis económica importante, y se abre ahí una oportunidad que hace que puedan emerger iniciativas nuevas. Yo llevaba mucho tiempo trabajando en temas de derecho a la vivienda, que en Barcelona es un tema, digamos, bastante crucial y preocupante, pero siempre nos encontrábamos con un techo de cristal, que eran unas instituciones que cuando legislaban, legislaban en contra de aquello que defendíamos. Y un día decidimos formar una plataforma ciudadana que se presentara a las elecciones municipales. Era una cosa enormemente audaz, porque evidentemente no teníamos grandes medios financieros detrás, no teníamos grandes grupos mediáticos detrás. Por supuesto. Pero la verdad que fue un momento de crisis importante del sistema político y logramos llegar al gobierno de ciudades no solo como Barcelona, porque esto pasó prácticamente, digamos, en toda España, Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz, fue una especie de primavera municipalista, muy interesante porque, ya digo, permitió que entrara oxígeno nuevo en las ciudades, y más allá de los errores que se pueden haber cometido, yo creo que demostró que se podían hacer políticas diferentes en muchos ámbitos y gente que no venía de la política estrictamente de partidos, bueno, podía introducir en la agenda política temas nuevos. ¿Y ha sido difícil lidiar por ahí con los partidos más tradicionales, con los dirigentes que venían ya trabajando, digamos, en las instituciones? Bueno, nosotros no habíamos pasado ni siquiera por la oposición, o sea, que fue una entrada bruta de pronto a gestionar un, imagínense, un monstruo como es un ayuntamiento como el de Barcelona, con 24.000 trabajadores prácticamente. No, uno sabe, digamos, de qué va la política, pero lo que más desgasta es la cosa política más mezquina del día a día, de esos discursos con intereses de corto plazo. Eso cuando uno viene de fuera cuesta un poco, digamos, acostumbrarse, pero se ve compensado con el trabajo que uno puede hacer para los vecinos, para las vecinas de la ciudad, que la verdad que eso es muy satisfactorio, ¿no? Cosas que uno cuando estaba fuera de las instituciones no las podía cambiar, a veces ve que desde las instituciones se pueden hacer pequeños cambios que mejoran la vida de muchísima gente. ¿Qué cambia para que se produzca este ingreso de gente nueva, que por ahí no viene de las estructuras convencionales, a instituciones o al manejo de instituciones? ¿Cambia la sociedad? ¿Cambian los dirigentes? ¿Qué crees vos que terminó modificándose para que puedan llegar todos estos movimientos a los municipios españoles? Bueno, lo que decía antes, una crisis de la representatividad política tradicional muy fuerte, ¿no? Una desafección de la sociedad respecto de la política... Pero te pregunto porque acá, como vos decías, en el 2001, hubo una crisis muy poderosa, pero terminaron más o menos estando los mismos jugadores disputando y poniendo las reglas del partido, ¿no? Bueno, pero también yo creo que en Argentina y en América Latina en general los movimientos políticos tradicionales se vieron obligados a introducir temas nuevos que eran impensables incluso décadas atrás, ¿no? Asumir algunas cuestiones. Yo creo que allá pasó más o menos lo mismo. Ahora hay una reconfiguración del sistema de partidos en España, entonces ya es prácticamente imposible que se vuelva el viejo bipartidismo que existía hace unos años, ¿no? Ahora ya por lo menos hay cuatro o cinco fuerzas políticas de ámbito estatal, estas fuerzas municipales ya veremos en qué acaban. Nosotros somos muy municipalistas, nos sentimos cómodos en la esfera municipal porque hay cuestiones de democracia local, de proximidad con la ciudadanía, que cuando uno salta de escala se vuelven más complicadas. Por supuesto, porque ahí ya entra en juego la delegación, otros niveles de representación, alejarse de la gente concreta. Yo eso en Barcelona no lo puedo hacer. Salgo a la calle y la gente me para para hablar sobre bicicletas, sobre los perros en la ciudad, sobre árboles, transporte público. Somos como el poder institucional con patas, ¿no? Casi que va por la ciudad. Y entonces esa proximidad es muy importante. Pero creo que nada va a volver a ser como antes. Después de esas crisis que se producen, las sociedades no vuelven atrás. Yo en Argentina incluso veo que la crisis que salió con el 2001 no está cerrada del todo. Es decir que incluso los partidos que hoy gobiernan o que aparecen en el seño político tienen que reinventarse para intentar afrontar esa crisis de representatividad que sigue todavía, que sigue abierta, ¿no? ¿Por qué decidís irte en aquel momento de Tucumán? No, yo me fui de Tucumán porque había acabado la carrera aquí. Quería, bueno, continuar, digamos, también mis estudios fuera y me fui a hacer mi doctorado en Madrid. Entonces estuve un tiempo en Madrid, acabé mi doctorado en la Universidad Complutense. Volví a Argentina, pero era un momento muy difícil también de Argentina. Yo llevaba cuatro años fuera estudiando. No encontré un encaje fácil, digamos, en ese momento del país. Y en ese contexto me ofrecieron un contrato como profesor en la Universidad de Barcelona y acabé dando clases en la Universidad de Barcelona. Mis hijos nacieron allá. Bueno, son esas cosas biográficas que uno no las busca, que se producen de manera, ya digo, inesperada y que acaban con esta historia hoy, digamos, como vicealcalde del ayuntamiento. Pero siempre he mantenido un vínculo muy fuerte con Argentina, con los países de América Latina. Siempre que puedo intento volver, intento recibir a gente de Argentina. Ya estoy como atento a lo que pasa en general porque soy consciente que todo lo que tengo se lo debo, digamos, a todo lo que he hecho aquí. ¿Hacía mucho que no venía a Tucumán? Ahora llevaba casi cinco años sin venir. ¿Y cómo lo ha encontrado? Bueno, hay como distintos planos. Primero hay un plano personal, que es el plano de los afectos, la familia, los amigos, los recuerdos. Que ayer por la noche estuve viendo la película esta de Darín con Mercedes Morán, que va sobre el tema de los recuerdos también. Bueno, esa es una primera parte que a uno le impacta mucho. Después hay la parte preocupante de siempre, sobre todo cuando vengo a Tucumán, que si Tucumán me duele porque es mi ciudad. Y uno ve los problemas de desigualdad, problemas que persisten en el tiempo y que no se resuelven. Y después está la parte de la esperanza también, que uno vuelve a Argentina, a cualquier ciudad argentina, y ve que a pesar de todo lo que pasa hay un talento enorme, gente muy creativa. Ahora incluso me acercaba aquí a la Gaceta y he visto compañeros a los que conocía y con los que había trabajado. Y me parece que están impulsando proyectos que son muy interesantes en el ámbito comunicativo, en el ámbito social, en el ámbito político. Y por lo tanto es esa sensación, ya digo, bastante compleja. ¿Cómo ves la situación? Si es que podemos pedirte una opinión también, ya un poco de una visión más política de este proceso que está pasando en Argentina, de un largo gobierno kirchnerista, ahora con un cambio muy abrupto y en una situación complicada como la que estamos ahora. ¿Cómo observás toda esta revolución, entre comillas, política que está pasando en Argentina y que nos tiene complicados realmente? Sí, sí. Bueno, yo soy una persona de convicciones políticas de izquierda, es decir, no me siento parte de la tradición política, por ejemplo, que representaba el kirchnerismo. Claro, claro. Por otra parte vengo de una familia radical y cuando se produjo el cambio de gobierno, me parece que había mucha gente que estaba como esperanzada de que se pudieran producir ciertos cambios y veo que hay como una cierta desilusión en el sentido de que hay prácticas o ciclos que se repiten. O sea, volver otra vez a Argentina y ver el tema del sobreendeudamiento, ver el tema de recortes sociales, le deja a uno la impresión de que se vuelve a incurrir como en recetas que no han funcionado en el pasado y que no están funcionando tampoco, digamos, en el mundo. Claro, tal cual. Desde ese punto de vista me produce, como digo, una cierta tristeza, pero al mismo tiempo, ya digo, me encuentro en Buenos Aires, he tenido la ocasión de reunirme con gente joven, estudiantes, veo gente con muchos proyectos de futuro, y también he estado después, he estado en Uruguay hace poco, en Montevideo, donde pude entrevistarme con el expresidente José Mujica. Sí, sí. Un encuentro muy lindo y me pareció sorprendente porque Uruguay es un país chiquito, del que hablamos poco, pero es un país que ha conseguido mucho en materia de derechos sociales, laborales, derechos de la mujer, que tuvo el divorcio a comienzos del siglo XX. Bueno, la historia argentina es muy complicada, ¿no? Argentina tiene una sociedad enormemente, como decía antes, creativa, movilizada, pero de manera espasmódica, ¿no? Mi impresión era que en Uruguay los cambios se producen de manera más tranquila, si se quiere, pero más sólidos en el tiempo, ¿no? Porque yo llegaba a Uruguay y pensaba, ¿no? Bueno, pero estos cambios, ¿cuándo se produjeron? No, no, esto ya viene del comienzo del siglo XX, la mujer vota desde el año 1930, tenemos casi, digamos, separación entre las iglesias y el Estado desde el comienzo del siglo, se han conquistado derechos sociales y laborales. Bueno, es una historia, digamos, diferente, pero que muestra que hay alternativas, que las cosas se podrían hacer de otra manera, y yo creo que eso es importante, ¿no? Que la gente no caiga en el desánimo, no acabe desprestigiando la política, pensando que todos son iguales, porque no es verdad que lo sean, y hay experiencias que son exitosas, sobre todo en las ciudades, yo creo que el mundo municipal es muy ignorado, pero yo que he visto las experiencias en Europa, de París, ahora de Londres, he visto algunas experiencias en Ciudad de México, en Montevideo, en Porto Alegre, ha habido muchas experiencias que han mejorado la calidad de vida de la gente en el ámbito local, y que muestran que la política puede ser una cosa al servicio del bien común. Una pregunta, cuando llegas así, venís a Tucumán, ponele ahora después de cinco años, ¿se te pone la cabeza de vicealcalde y decís, acá podríamos hacer tal cosa rápidamente y solucionar esto, podríamos hacer tal otra cosa? ¿Te pasan ideas así para la ciudad de Tucumán? Bueno, claro, tengo una mirada mucho más urbana de la que tenía antes, antes no me fijaba, antes pensaba en el Estado, la globalización, ahora pienso mucho en las ciudades, en las cosas muy concretas, voy por Tucumán, veo cosas que me parecen que se podrían hacer diferente a veces, y también uno aprende cosas, ayer hablaba con el presidente de la Corte, y me dice, no, en la escuela judicial estamos incorporando, tenemos ya un módulo en cuestiones de género, por decir algo, y yo pensaba, no sé si en la escuela judicial en Barcelona, los temas de género están avanzados, y ahora hay mucha crítica a sentencias judiciales recientes, que muestran que los jueces, a veces piensan con categorías que son del siglo pasado en estos temas, en medio de un mundo donde la revolución de las mujeres, a mi juicio es casi uno de los movimientos más transformadores que hay, pero sí, la mirada siempre es una mirada urbana, y voy viendo pequeñas cositas, o que se podrían hacer de otra manera, o que se podría aprender, incluso yo, para aplicar la sede en Barcelona. Eso quería consultarle yo, cómo veías desde afuera, el tema de los movimientos de mujeres, y toda la ebullición que hay al respecto, y los derechos por los que se están peleando. Estoy muy entusiasmado, la verdad, tengo una hija de 11 años, que tenía 10, acaba de cumplir 11, ahora en estos días, y me parece que el cambio es enorme, yo soy de las personas que creen que la secularización, y el avance en derechos de las mujeres, es decir, mide el progreso de una sociedad, según cómo se traten los derechos de las mujeres, uno puede saber si una sociedad es más avanzada o no, y de hecho, las sociedades que más admiro, son sociedades donde se ha avanzado mucho en ese ámbito, y creo que en un mundo muy difícil, porque estamos en un mundo muy complicado ahora, donde se están produciendo regresiones importantes, yo lo veo en Europa, donde está aumentando el racismo, la xenofobia, un mundo violento, un mundo violento, un mundo muy desigual, un mundo con problemas climáticos tremendos, hay grandes preocupaciones en este momento para la humanidad, pero dentro de eso, dentro de eso, y donde muchas utopías incluso están en cuestión, el movimiento de mujeres, me parece una de las cosas, digamos, más transformadoras que hay, y que nos está obligando a los hombres a aprender mucho, a dar un paso al costado, a escuchar, a reaprender muchas cosas, muchos de nosotros, los que somos padres, estamos siendo readucados por nuestras hijas, con cariño, pero también con dureza a veces, porque nos ponen un espejo, que nos interpela mucho, pero la verdad que es una de las cosas que más me entusiasmo en este momento. Podemos pedirte, si te animás, tres medidas que vos dirías para una ciudad como la de San Miguel de Tucumán, como sugerencia alejada de polémicas, que podría ser esto, esto y aquello, y que ayudarían a un poco quizás a la ciudad. Bueno, digamos, no es fácil decirlo de fuera, porque todo eso es complicado, pero cosas que yo veo, por ejemplo, el tema del transporte público, creo que aquí habría que pensar algo para hacer de, sobre todo del centro, de San Miguel como tal, porque es verdad que en las afueras de Tucumán, digamos, la calidad de vida es mejor, pero el tema del transporte público, habría que buscar una forma de hacerlo más amable, se han peatonalizado algunas zonas de la ciudad, que eso está bien, pero ahora yo venía con una familia amiga de Barcelona, y uno ve esa cantidad de autos en la calle, que es tremendo, porque Tucumán es una ciudad muy linda, entonces hay cosas muy lindas para ver, pero el tema del transporte público me parece que es un tema importante, bueno, siempre, el servicio de limpieza, la atención a servicios básicos, aquí pienso que se podrían hacer cosas, y de hecho hoy tengo una charla en la Universidad Tecnológica, que es muy interesante, porque nosotros hemos tenido universidades, digamos, donde la gente pensaba soluciones técnicas, para mejorar la calidad de vida de las ciudades, o sea, hay que escuchar también, y quiero escuchar que están haciendo los estudiantes, las estudiantes que están en estas universidades nuestras, para pensar soluciones urbanas, ¿a qué hora? ¿a qué hora para escucharte? Es esta tarde a las 7, a las 7 en la Universidad Tecnológica, a las 20, a las 20 me dice Sebastián, a las 20 horas, exacto, a las 20 horas, y ahí voy con un cuadernito también para hablar, pero también para tomar notas de cosas, porque soy de los que cree que siempre hay mucho que aprender, a mí de Europa me gustan muchas cosas, pero Europa a veces es demasiado arrogante en su mirada hacia el sur, piensa que en el sur no hay nada, que ellos ya se han inventado todo, y la verdad que uno viene y ve que hay cosas importantes, pero yo creo que el espacio público, hacer un espacio público más amable, tomarse en serio cosas como la lucha contra la contaminación, que no es algo que sea simplemente poner un poco más de verde, sino que a veces uno se juega a la salud, el aire que respira, esos temas me parece que son importantes, medio ambiente, desigualdades, el tema del derecho a la vivienda, el tema del trabajo, hay 4 o 5 cosas en las que yo creo que se podría hacer, bastante más de lo que se hace. ¿Se puede pensar en algún momento que vuelvas a Tucumán, a hacer política en Tucumán? ¿Lo pensás, no lo pensás por el momento? Bueno, yo soy una persona política desde que soy muy chico, he crecido en una familia muy politizada, mi padre era abogado, asesinado en la dictadura militar, llevo eso, no siempre en la política institucional, he aprendido mucho la política que se hace fuera de las instituciones, que a veces no es valorada, y es la que hace la gente cotidiana, que se implica en una asociación de padres de una escuela, que en su barrio organiza alguna iniciativa comunitaria, es decir, que dedica parte de su tiempo a hacer algo por la comunidad. Totalmente, sí. Esa política me parece que es la más importante, más incluso que la institucional, porque los cambios que se producen en las instituciones solo se producen cuando la ciudadanía asume su carácter de tal, se organiza, presiona, lanza ideas, entonces creo que de esa política entendida en ese sentido no me voy a alejar. De la política institucional a veces me vienen muchas ganas de descansar, porque una de las cosas que frustra mucho cuando uno está en las instituciones, y tiene capacidad de decisión, es que cuando puede decidir no tiene tiempo de pensar. Porque el día a día es una avalancha, no hay tiempo para pensar. Te ocupa la cabeza. Exacto. Y suele pasar al revés, que cuando uno tiene tiempo para pensar es porque ya no tiene capacidad de decidir. Pero bueno, ahora estoy contento con la función que tengo, pero también me gustaría alejarme un poco para poder pensar, para poder lanzar ideas de las cosas que podía aprender en este tiempo. Yo le quería preguntar cómo ha quedado la ciudad después de todo el proceso, que ha vivido el año pasado con todos los movimientos independentistas en la ciudad. Bueno, ha sido un momento muy, muy intenso. Nosotros el año pasado tuvimos un atentado terrorista muy duro, del que la verdad que Barcelona salió bastante bien, porque si uno viaja ahora a París, a Bruselas, a ciudades europeas, el miedo que eso ha dejado es enorme, son ciudades que están militarizadas, uno ve soldados en medio de la ciudad. Esto en Barcelona no ha pasado. La gente tuvo una respuesta, la verdad, sorprendente, sorprendente. Bomberos, policías, ciudadanos, comerciantes, todo el mundo se volcó al alzar un mensaje que era Barcelona es una ciudad sin miedo y no va a reaccionar con el miedo, digamos, frente a esto, buscando el racismo. En ese sentido fue muy bien. Ahora, lo que vino después con todo el debate independentista, la verdad que fue bastante duro. Bastante duro porque hubo declaraciones unilaterales de independencia, represiones por parte del gobierno central. Es una cuestión que ahora está un poco mejor, digamos, pero la cuestión de fondo no está resuelta todavía. Claro. La cuestión de fondo no está resuelta y tiene que ver con que España es un país, y eso como tucumano yo lo veo mucho, es un país que es excesivamente centralista, a veces, digamos, desconocedor de su diversidad interna y de su pluralidad interna. Y aunque yo creo, digamos, que es posible un proyecto común, ¿no?, de los diferentes pueblos que integran España, porque España es una especie de país de países. Claro. Están los vascos, los catalanes, los gallegos. Incluso en su historia de formación. Exacto, en su historia de formación. Yo creo que es posible un proyecto de convivencia conjunto, pero en parte entiendo a mucha gente que se ha sentido muy frustrada porque el centralismo que ha habido de Madrid en estos últimos años no ha dado respuesta, ¿no?, a esa diversidad. Y me parece que en cualquier caso la solución tiene que ser una solución democrática, democrática, que la gente se pueda pronunciar democráticamente sobre cómo quiere vivir. Intentar resolver eso con policía, con jueces, con fiscales, a mí me parece que no es el camino. Hoy, por ejemplo, en Cataluña hay gente que está en la prisión, yo tengo gente amiga que está en la prisión, con la que no comparto proyectos políticos, tengo adversarios políticos que están en prisión por defender sus ideas, y me parece que esto es absurdo, que eso se debería resolver de otra manera, ¿no? Pero bueno, ya digo, confiamos en que la democracia pueda servir para eso y nosotros como ciudad intentamos hacer ese papel de puente, porque en las ciudades vive gente con ideas muy diferentes, y eso es una cosa que uno aprende también cuando hace política municipal, en que uno tiene ideas, tiene principios, pero que tiene que ser capaz de ser muy flexible, porque los intereses de la ciudadanía en las ciudades es enormemente plural y la clave de una buena gestión es poder gestionar esa diversidad, considerarla una riqueza y no querer ahogarla, ¿no? Muchas gracias, Gerardo, buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Bueno, charlábamos con el vicealcalde de Barcelona, Gerardo Pizzarello, bueno, muchas ideas, enseñanzas, reflexiones, experiencias. Muy interesante, un lujo, la verdad. Un lujo que agradecemos haber tenido acá en Buen Día.